El presidente Luis Arce Catacora el día de hoy llegó hasta Covija, a la Perla del Acre para participar del 37 aniversario de la Federación Única de Trabajadores Campesino de Pando donde el presidente Luis Arce Catacora bailó al ritmo de la música autóctona la verdad que hoy el pueblo estaba muy contento y el presidente Luis Arce Catacora se ha comprometido en crear un fondo de fideicomiso para apoyar la producción de castañas así como su industrialización, hoy el presidente pues está planteando industrializar la castaña yo creo que llegó la hora pues de que se le dé el valor agregado a la producción de este sector de Bolivia también ha llamado a poder diversificar la producción entonces hoy también ha dicho se va a abrir una agencia del banco productivo en Pando, vamos a escuchar pasajes después de la intervención del presidente Luis Arce Catacora ¡Gracias! 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 de Ciudad Espe y Dolpebra también, los concejales, municipios de Porvenir. Vamos a invitar a los autoridades, por favor, para que puedan retornar a sus lugares. Vamos a continuar con el acto y posteriormente vamos a vivir la fiesta. Este es un pequeño adelanto. Vamos a pedirle, por favor, a los compañeros de la Conjunta Autóctono para poder continuar con el acto. A los asambleístas departamentales que nos acompañan, al hermano Franz Vargas, alcalde del municipio de Covieja Interino. Saludar al hermano Eduardo Flores, presidente de la Asociación de Municipalidades de Pando Antepando. Y a todos nuestros alcaldes que nos acompañan en esta oportunidad. A nuestros directores departamentales de las entidades bajo tuición y descentralizadas del Gobierno Nacional. A la hermana Jeremías Santacruz, presidenta de la Central de Indígenas de Pueblos Originarios. Otra vez. Presidenta, oh, perdón, Jeremías, presidente de la Central, perdón. Al hermano Gilfer Benique, secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Pando. A la hermana Kitty O'Hopi, presidenta de la Federación de Mujeres, Juana Azurduy. Y a todas nuestras Juanas que nos acompañan. Al hermano Miguel Cuadriay, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios. Al hermano Juan Damiro Suárez, presidente de la Cooperativa Minera Aurífera de Pando. Y a toda la Fede Comín que acompaña esta oportunidad. Al hermano Franz Navia, rector de la Universidad Amazónica de Pando. Al hermano Walter Junior Nakasima, ejecutivo de la FUL de la Universidad Amazónica de Pando. A nuestro hermano Chiquitín Becerra, un gran abrazo a Chiquitín. Saludar también a nuestros ejecutivos de las centrales, subcentrales y presidentes de las comunidades del sector campesino e indígena de Pando. Saludar también a nuestros capitanes, grandes capitanes de nuestros pueblos indígenas de Pando. A la Federación Departamental de Transporte, 11 de octubre de Pando. Y por intermedio de a todo el transporte, al sindicato de mototaxistas, a nuestros hermanos gremiales que nos acompañan. Saludar a nuestra hermana Aliana Guzmán, presidente del MAS y PSP de Pando. Saludar a las juntas de vecinos, a las fejubes. Un gran abrazo, hermanos. Un gusto de verlos. Saludar también, por supuesto, a la juventud pandina. ¿Dónde está la juventud pandina? Saludar, por supuesto, a la militancia del Movimiento al Socialismo. ¡Ahí está la militancia! Un gran abrazo. Saludar al pueblo pandino, al pueblo boliviano, a través de los medios de comunicación, de nuestras redes sociales, hermanas y hermanos. Contentísimos, contentísimos de estar acá, en la sede de nuestra única, de campesinos de Pando. Es una alegría, una fecha tan especial como esta, venir por acá, poderles estrechar la mano, cantar y bailar las canciones, acá del departamento y de nuestros hermanos campesinos de la única. Recordamos siempre, que en 1984, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando, convocó a sus bases, en la localidad de Porvenir, para llevar al primer congreso orgánico departamental. En ese encuentro, se rememoraron muchas luchas, contra el abuso a los indígenas y a los campesinos, aquí en el departamento de Pando. La desforestación del territorio amazónico, fue otro tema que se abordó en ese momento, y el saqueo de nuestros recursos naturales de la región. Posteriormente, hermanas y hermanos, 13 de septiembre del 2001, nuestra Federación es reconocida jurídicamente como instancia afiliada a la SESUD-CB y a nuestra gloriosa Central Obrera Boliviana. consolidándonos, aquí, en el departamento de Pando, como la máxima representación de las comunidades, de las organizaciones campesinas del departamento de Pando. Recordamos también los objetivos de la creación de nuestra Federación Única de Campesinos de Pando, entre los que destacan el acceso a la tierra y al territorio para las comunidades campesinas, que se encontraban en el proceso de saneamiento, distribución y dotación de tierras, consolidando la propiedad agraria comunitaria y familiar. Esa lucha, hermanas y hermanos, va de la mano del rechazo a todo intento del retorno de los terratenientes en el departamento. Barranqueros, con la mercantilización de la tierra, como asimismo el rechazo a todo intento de restauración de empresas barraqueras, castañeras y madereras, para posibilitar el desarrollo integral y sostenible de nuestra Amazonía boliviana. ¿Cómo no estar acá presentes, hermanas y hermanos, para decirles que aquí está su gobierno nacional? Que admire y respete esa lucha y que estamos seguros que unidos vamos a seguir saliendo adelante y sacando al país adelante, hermanas y hermanos. Uno de los principales objetivos que ustedes nos encomendaran un pasado mes de octubre del año pasado era recuperar el derecho a la educación. Nuestros niños jóvenes habían sido privados de ir al colegio simplemente porque el gobierno de facto, ineficiente, irresponsable, clausuró el año escolar. También, hermanas y hermanos, por mandato suyo, recibimos la instrucción de recuperar la salud para los bolivianos. Y hoy ya tenemos vacunándose la tercera dosis, hermanos, en el país. Por eso es que estamos cumpliendo su mandato en las urnas del pasado año, hermanas y hermanos. Pero también preocupados por el tema económico, que ustedes también nos mandaron claramente la instrucción de recuperar la economía para las familias, para los hogares bolivianos. Y hemos estado trabajando todo eso y empezamos con nuestro bono contra el hambre el año pasado, en noviembre, lanzamos ya. Muchos de nuestros hermanos, muchas de nuestras hermanas, que necesitaban esa inyección de recursos, recibieron. Porque estábamos saliendo de una cuarentena, estábamos saliendo del encierro que nos dejó el gobierno de facto y que, lamentablemente, nunca pensó en el bolsillo de los bolivianos. Nosotros lo primero que pensamos fue reponer algo, su poder de compra, con el go. Reactivar la economía con la inversión pública y poco a poco las finanzas públicas empiezan a recuperarse. La economía poco a poco empieza a reaccionar y no lo decimos nosotros. Inclusive organismos internacionales nos han dado el premio mayor a la mejor y mayor inversión pública de la región. Y fieles a nuestro compromiso con la gente más humilde, los discriminados, con los más pobres de nuestro país, empezamos ya desde el año pasado con varias medidas que hoy empiezan a dar resultado felizmente. Y no podía ser de otra manera, hermanas y hermanos, porque conocemos la realidad del país, somos del pueblo, conocemos las necesidades, somos un gobierno del pueblo y para el pueblo, hermanos. Por eso, los resultados no se dejaron esperar ya. Estamos avanzando, aún no estamos en los niveles como antes, pero queremos venir a decir a ustedes acá en su aniversario, hermanas y hermanos, nuestro compromiso de apoyar para mejorar todo proyecto productivo de nuestra Federación de Campesinos de Pando. Conocemos la problemática mayor del departamento que tiene que ver con la castaña. Venimos a anunciarles, hermanas y hermanos, nosotros vamos a crear un fideicomiso a través del Banco de Desarrollo Productivo exclusivamente para apoyar la industria y la producción de castaña en nuestro país. Queremos también decirles que el gobierno nacional no se contenta solo con apoyar la producción. Queremos industrializar la castaña, hermana, hermanos. Ya lo habíamos planteado nosotros en la cumbre de reconstrucción de la economía productiva pandina. Y fue Pando justamente donde iniciamos esa serie de cumbres en todo el país en el mes de agosto. Porque sabemos la necesidad, sabemos que es imperioso, porque Pando ha sido siempre un departamento relegado económicamente. Pero eso se acabó, hermanas y hermanos. Aquí está el gobierno nacional para ayudarles a producir. Queremos apoyar la industria, la castaña, desde la producción hasta la industrialización. Pero también tenemos que diversificar la producción acá en Pando, hermanas y hermanos. No es posible que sigamos consumiendo pollo brasilero. No es posible que sigamos importando cuando acá nuestros hermanos campesinos tienen los brazos, tienen la capacidad de poder producir y el gobierno nacional le va a ayudar a producir más, hermanas y hermanos. Por eso vamos a pedir al Banco de Desarrollo Productivo que abra una agencia aquí en el departamento de Pando. Necesitamos estar más cerca en el tema productivo con ustedes. Tenemos muchas ideas, tenemos muchas ansias de que ustedes también avancen en el tema productivo como nosotros quisiéramos. Toda la alimentación del departamento de Pando tiene que producirse con manos bolivianas, en tierras bolivianas, hermanas y hermanos. Y eso queremos venir a decir a nuestra única que queremos trabajar en esa línea. Coincidente, coincidente con lo que había mencionado nuestro hermano ejecutivo de la única de campesinos de Pando. Y también sabemos, hermanas y hermanos, que tenemos muchas cosas por hacer, tenemos varios problemas, muchas organizaciones sociales de nuestro país, producto del golpe de Estado, han quedado sin equipamiento, han quedado sencillamente sin poder y tener la capacidad de poder movilizarse. No estamos en los mejores momentos de la economía de nuestro tesoro general y lo que estamos haciendo, hermanas y hermanos, es distribuir lo que tenemos. Hoy tenemos vehículos que confiscamos del contrabando y queremos entregar uno de ellos aquí a nuestra Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. También, hermanas y hermanos, queremos traerles equipamiento para nuestra Federación Única. Tenemos equipamiento, pero también gracias a nuestro hermano ministro de Agua, que siempre está preocupado por el departamento de Pando y fiel a la lógica de que hay que ayudar a todos. Traemos para nuestra Federación Sindical Única una computadora portátil con su impresora aquí del aporte de nuestro ministro de Agua, pero también para nuestras hermanas Bartolinas y para la CIMAP. Un aplauso para nuestro hermano ministro de Agua. No venimos con las manos vacías, pero no venimos como quisiéramos. Poco a poco, en la medida en que nos recuperemos, hermanas y hermanos, vamos a estar viniendo con mayor equipamiento para entregarles a ustedes porque sabemos que nuestras organizaciones sociales tienen que tener la capacidad de movilizarse, tienen que tener la capacidad de ejecutar cosas. Porque somos un gobierno nacional que se debe a nuestras organizaciones sociales. Voy a hacer entrega simbólica, por lo tanto, de este acta de entrega del vehículo para nuestro ejecutivo de la Única de Campesinos. ¡Que viva nuestra Federación Única de Campesinos de Pando! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva nuestros pueblos indígenas!